Se le ve el Winfredo Cuando, cuando cae la noche Mi hermano, todos lo miran al pasar Se le ve cruzando el boulevard Directo a la avenida Que la noche va a empezar Se le ve cruzando el boulevard Directo a la avenida Que la noche va a empezar Se le ve cruzando el boulevard Directo a la avenida Que la noche va a empezar Se le ve con su pinta de roquero Sus pantalones con baches Y sus zapatos de cuero Se le ve cruzando el boulevard Directo a la avenida Que la noche va a empezar Se le ve Se le ve y se le ve y se le ve Si se le ve Y como goza con la chiquita Y como goza llevando tremendo a che Se le ve y se le ve y se le ve Se le ve cruzando el boulevard Directo a la avenida Que la noche va a empezar Se le ve En la noche y en el día Él se la pasa gozando Sus letos y su melodía Se le ve cruzando el boulevard Directo a la avenida Que la noche va a empezar Se le ve ¡Suscríbete! 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 ¡zan y en el día ¡Vladimir! La pastora en acción Se le ve Se le ve gozando ahora Con la chiquita, con la niñita, con la muchacha Y también con la señora Se le ve Oye, él disfruta ayer como ahora Y todo el mundo lo dice así Oye, que bien se ve Se le ve Cruzando el voleibol Directo a la avenida Que la noche va a empezar